Mil mensajes. Hoy estamos con el número 073. El número 73 de estos mil mensajes nos trae algo, un mensaje contundente, que es el respeto al propio cuerpo. Y aquí, por supuesto, pueden haber muchísimas interpretaciones, pero si lo tomamos literalmente, el respeto al propio cuerpo, significa un poco el respeto a la propia dignidad corporal, a la propia dignidad despertada a través del cuerpo, y que viene entonces con acciones muy prácticas sobre el cuidado, el diferente cuidado que cada persona le tiene que dar a su corporalidad, a esa estructura física, a esas estructuras de tipo funcionales, que hacen que el cuerpo de todos y de cada uno de nosotros sea tan valioso, porque es el cuerpo que nos hace que además de existir, tengamos vida, y que además que la conciencia que somos, tenga un cuerpo donde accionar, con el cual accionar. Esto realmente nos lleva entonces a toda una serie de elementos muy, muy importantes, que significa cómo hacer ese cuidado de ese cuerpo, en el cual el fundamental, y sobre todo para las grandes mayorías de nosotros seres humanos, está en un conocimiento que significa ese respeto a la estructura, a esa estructura corporal, y ese respeto también a ese funcionamiento, a esa optimización del funcionamiento, y esto se logra con dos o tres elementos básicos. El primero es la alimentación, ese cuidado por nosotros realmente ingerir realmente lo que debemos ingerir, y evitar también, aunque por supuesto hay muchas cosas que nos gustan, pero que pueden ser dañinas, tratarlo de hacer, pero no con exageración, y saber realmente lo que a cada uno de nosotros, cada uno de nosotros con nuestra singularidad, o nuestras singularidades, nos puedan realmente hacer mucho daño. Hay gente que no debe ingerir determinado tipo de alimento, porque le hace daño, porque le va a molestar en el momento o después, entonces ese es el respeto por el propio cuerpo, eso está en la alimentación. Luego está en una serie de hábitos, estos se encuentran en una serie de hábitos que realmente son importantes, importantes ¿por qué? Porque el hábito hace una costumbre, y esa costumbre va siendo por ejemplo el sueño, por ejemplo los hábitos higiénicos, que todos van a realzar esa importancia que le debemos dar a nuestra corporalidad, a esa estructura y a esas funciones que cumple. Y cuando nosotros entonces tenemos una buena alimentación, tenemos además unos buenos hábitos, y además se practica con todo lo que se sabe hoy, unos buenos ejercicios, una buena, un buen mantenimiento a través de los ejercicios y optimización de ese cuerpo, estamos cumpliendo con esa dignidad a través de lo que es nuestro cuerpo como estructura. Y estamos trabajando, estamos haciendo y está presente nuestra mente, nuestra voluntad, nuestro deseo para mantenernos sanos la mayor parte del tiempo. Y lo segundo es cuando estamos enfermos, cuando ya la estructura ha fallado por cualquier causa o enfermedad y falla la función, tratar de hacer lo posible para que esa función y esa estructura lleguen nuevamente a una normalidad. Y esto, por supuesto, está en manos de la medicina. Cuando entonces tenemos alguna falla, debemos cuidarnos, debemos cuidarnos mucho para mantener el máximo posible y con todas las limitaciones, por ejemplo, de herencia o de edad o de cualquier otro elemento, estar pendientes para cultivar ese respeto al propio cuerpo, al saber que estamos respetando a través de nuestro cuerpo, este envoltorio que tenemos de acuerdo a lo que usted piense, por lo menos de nuestra mente, de nuestra capacidad de amar, de nuestra capacidad emocional y también de otras muchas capacidades que son posibles que con una buena corporalidad. En el momento de la enfermedad, bueno, ya se asume y se ve el riesgo y se acepta, y se acepta tratando de mantener en todo momento esa dignidad corporal, tratar de cuidar nuestro cuerpo. Cuando uno ve a alguien que se descuida el cuerpo, uno realmente se pregunta, ¿dónde está la verdadera dignidad de esa persona? Es únicamente en la mente, es únicamente en el espíritu, es únicamente en factores que no son el cuerpo. Pero si el cuerpo es la base por la cual esa mente, ese espíritu, se puede manifestar en los actuales momentos y con la presencia de la vida. Hay que respetar el cuerpo, hay que respetar el propio cuerpo, hay que respetar el cuerpo como si fuese un templo, y un templo más allá de cualquiera de las creencias o no creencias que tenga cualquiera, es el respeto a esta vida, es el respeto al funcionamiento y a la integración de vida con vida. Este es el número 073 y significa el respeto al propio cuerpo. Alimentación, no exageración de tóxicos, un buen ejercicio, unos buenos hábitos y un buen cuidado de la salud. Ahí se puede resumir el respeto al propio cuerpo. Mensaje número 073 de nuestros mil mensajes. Será hasta el próximo. Gracias por ver el video.